Así como los vacacionistas de Estados Unidos y Canadá, los nacionales acuden a Puerto Vallarta para disfrutar de sus cálidas playas, su agradable ambiente y sobre todo la calidez de su gente. Así lo confirmó Miguel Ángel Salinas, turista procedente del estado de Guanajuato, que acudió a esta ciudad para disfrutar de unos días de descanso. Excelente, muy a gusto, llegamos ayer, ayer en la tarde. Muy, muy a gusto, muy tranquilo, muy relajado. ¿Cómo ven las playas? Muy bien, ahorita están un poquito picadas las olas, pero está bien, perfecto. ¿El que haya bandera roja no te da un poco de preocupación o qué es lo que piensas? No, pues nada más venimos un rato, por un rato y ya nos regresamos al hotel. Y ahorita nosotros observamos y está tranquilo y estamos bien a gusto aquí. Al contar Puerto Vallarta con un cálido clima, este es predilecto para el visitante, que huye de las bajas temperaturas que se registran en este invierno. No, está perfecto porque en Guanajuato días pasados estábamos a 10 grados. Donde vive mi familia los fui a visitar y San José y Turbí de Guanajuato, muy frío, a 10 grados, 8 grados. Aquí está perfecto. Se prevé que para las siguientes semanas el turista internacional acuda a esta ciudad, huyendo de las bajas temperaturas que se registran, sobre todo en los países vecinos de Estados Unidos y Canadá. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44.